¿Cómo puedes solventar las dudas o ayudar a tus compañeros? Si acabas de salir elegido como delegado en tu centro de trabajo por primera vez y te preguntas qué tienes que hacer, cómo puedes solventar las dudas o ayudar a tus compañeros, dos cuestiones importantes que tienes que tener en cuenta. La primera, el sindicato tiene establecido un sistema de trabajo de información, formación y recursos para dotarte de todos los medios necesarios para poder desarrollar esa función de la manera más acertada y que a la vez a ti te permite hacerlo dando respuesta a esos problemas o información que los compañeros te demandan y que muchas veces, como no sabemos lo que tenemos que solventar o cómo hacer las cosas, nos genera un estrés añadido. Con lo cual es importante tener en cuenta una cuestión. Una vez que somos delegados y acabamos de salir en nuestro centro de trabajo dirigirnos a la estructura del sindicato más cercana a nuestro centro. Contactar ahí con cualquier persona del sindicato que te van a informar, te van a asesorar y te van a introducir en el circuito de formación necesaria para que puedas desarrollar tus funciones de la mejor manera y la más eficiente posible.